No te quise escribir, me volviste a ignorar No sabes cuánto me duele, no quiero arreglar No quiero hacerte sufrir, no quiero hacerte orar No sabes cuánto me duele, no quiero arreglar Quiero que no te olvides, que no sea tarde No quiero hacerte, que no quiero arreglar No te olvides, que no te olvides, que no te olvides No te olvides, que no te olvides, que no te olvides No te olvides, que no te olvides No te olvides, que no olvides Me siento como un culo, pienso en ti por más que fracturo Vivo mi chulo, yo soy tu mami chulo En el piso cuando tenía 21, decía buen amor en el que les aburro No voy a por ti, nunca la decimulo Como tu flor y casi, no había miten No quierofenente,vate sola Cuando te olvides, que no se olvides, que no te olvides No quiero hacerte Gracias por ver el video